Ey, ya, puta, me arrebato, estoy metiéndole los cachos como si fuera con H, generando puro cash, fumando en un hash Ey, me arrebato, no le hago caso a cualquiera, porque sabe que esta mierda pasea, es rima de la nueva era Ey, se desespera, porque, no le estoy dando pinga, se me inclina, se me desclina Ey, ya, ja, ja, ey, me arrebato, no hago caso a cualquiera, que me tira pa' la breta, que no me reta contra mi rima cualquiera No puede, de, de verdad, crees que podes ganarme con esas rimas de mierda, desbaratetando teta Estoy desbaratando teta con mis caretas de niño, quinceañero, no llero, soy un niñero, pero cuido puro bareto Ey, me gano mi respeto sin tener que ir a rezar en conventos, no me invento rima loca Porque sabe que cuando tira una voy a pensar a bailar como si fuera una foca No foca, ey, se me enfoca en la cámara cada vez que yo entro a cualquier sitio, tío, tío, y lo tiro, tío, tío Pero no pueden con un Chris and Dior Ey, esto lo hago sin ganarme el respeto, a cualquiera yo no respeto Ey, yo no me prometo pasarle a nadie, prometo pasarme a mí mismo No, no lo sabes, pero yo solo quiero venir y ganarme la vida Vida, de subida y de bajada, no pueden ganarme por nada Porque sabe que esta mierda ya la tengo ganada desde que empecé Minuto uno, me vuelvo una persona de pensamiento profundo Mientras rimo y me vuelvo uno con el beat, la rima No se me desequilibran porque sabe que ya voy subiéndome a la cima Ey, al carrusel de la fama como si fuera me difaman Cualquiera que no me conoce ni sabe mi historia Ey, a cualquier santo se le reza cuando no conoces a Dios, Dios, Dios Ey, no seré el mejor, pero cuando lo sea no tendré ni que mencionar Porque estaré en el top ten, bill, bill, billboard Creando beats mentales con luciferal Ey, estamos en el infierno, creando buenos demon Me creo un demon con lágrimas que yo tiro Ya no son de este mundo, me estoy volviendo cada vez más Un ser astral en esta rima que está volviendo, sabes, cada vez más lenta Ey, me pongo de manera violenta a rapear No me contengo, me pongo atento para ver como represento el ritmo que tengo Y no paro, me separo de esta rima del tiempo Me vuelvo un ser tan violento que incremento la violencia mundial Con una rima que no puedes pararla ni con una bomba atómica Ey